Las 8 con 22 minutos, aquí en el estudio central de Monitor, en el sur de la capital mexicana, San Jerónimo. Este es el monitor de la mañana, el número 41100, seguramente que este número 41100 va a ser un número que vamos a recordar a todos los que trabajamos aquí en la empresa, vamos a recordar por muchos años, si no es que toda la vida, porque el número 41100 de Monitor es el último monitor que se transmite. Le dije a ustedes que hoy a las 8 y minutos, son las 8 con 23, le iba a presentar una información especial. Bueno, pues esta información tiene que ver con ustedes y tiene que ver con nosotros. Y bueno, pues hemos llegado después de propiamente 33 años de transmisión ininterrumpida, ininterrumpida a este día, esta mañana, este día 29 de junio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué le digo a ustedes, a través de los diferentes medios que estamos utilizando, por qué le informo que este es, o son los últimos minutos propiamente de Monitor? Porque después de lo que le voy a comentar, terminará definitivamente el servicio. Bueno, hay, para que no caigamos en algo que nos es muy fácil, que son las desinformaciones, hay desinformaciones naturales, por falta de información, hay otras que son intencionales, intencionales, amañadas, que llevan otros intereses. Así que la suma de todo esto nos ha llevado a una posición donde vamos a dedicarnos a otra actividad, porque la vida sigue, la vida sigue. ¿Por qué nos vamos a dedicar a otra actividad? Le quiero decir que el próximo sábado, que es mañana, a las 3 de la tarde, se inicia una huelga, por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, motivado porque Monitor no ha cumplido con sus deberes económicos, con sus trabajadores, y no ha cumplido porque la publicidad no llega, y no llega porque, pues, ya hablamos de eso, no llega porque hay indicaciones de que no llegue, porque, pues, recuerde que es un boicote económico. Y número dos, porque, pues, finalmente, los trabajadores de la empresa, que son muchos, muchos, pues, también viven, han vivido y vivirán de esta actividad, y por supuesto que se siente muy mala compañía, de ver que después de todo el trabajo que se ha hecho por, literalmente, cientos de personas, resulta que el día de mañana, entramos a huelga. Así que, lo más insólito sucedió. La empresa líder en la materia, entra a huelga. Y entra a huelga, pues, gracias a lo que ya le expliqué a ustedes, tenían que encontrar la manera de desaparecer a Monitor, y encontraron quién les ayudara, por supuesto. Y ya mencioné sus nombres completos. Entonces, último, mañana nos vamos a huelga, a partir de las tres. Y por el otro lado, informarle que a partir de este momento, son las diez de la mañana, termina la vida de Monitor. Les queremos agradecer a nombre de todos los que estamos en lo que es Radio Monitor, les queremos agradecer, puede sonar redundante, pero de veras, de veras, de veras, les agradecemos los 33 años de acompañarnos en este trabajo, que por lo visto no es muy grato para algunos servidores públicos, ni tampoco es grato para algunos grupos económicos, inducidos por comentarios falsos, como ya hemos hablado. Y bueno, pues, ¿qué hacemos aquí? No tenemos nada que hacer, porque finalmente los clientes no quieren comprar, las estaciones las tiene secuestrada el señor Aguirre. Ante eso, pues, ¿qué quiere usted hacer? Si le secuestraron su medio y aparte no le quieren comprar, está medio difícil, ¿no? Pero lo lograron, lo lograron. Así que, a partir de mañana, huelga, dos, dentro de dos, tres minutos, nos despedimos para siempre y muchísimas gracias, y gracias a nombre de todos los que están aquí, porque estamos en un acto, sin exagerar, funerario para nosotros. Se nos murió Monitor. No estaba enfermo, pero se nos murió Monitor. Así que, estamos tristes y estamos enlutados por esto, y también enojados, estamos enojados, pero llegará el tiempo en que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho. Así que, mañana se emprende lo que dije, somos responsables de nuestros trabajadores, somos responsables de quienes han colaborado económicamente, quienes han servido a la empresa, quienes han proveído servicios, todo eso está cubierto y pensado, y en su momento, cada asunto se va a ir resolviendo a la brevedad posible. Pero Monitor, ya no puede seguir viviendo del aire. Punto. Así que, muchísimas gracias, a nombre de todos los compañeros que veo y los que no veo, gracias por estos 33 años, y, pues, ¿dónde estamos? Si usted nos quiere, por alguna causa, quiere hablar con nosotros, quiere enterarse qué hacemos, estamos a su disposición en Carmona y Valle 150, en la sede de Diario Monitor, en la colonia de los doctores, ahí estaremos, ahí trabajaremos con nuestros compañeros del mundo editorial, y ahí estaremos, para que usted sepa qué pensamos, qué decimos, cómo lo pensamos, con quién hablamos, y todo esto, lo estaremos haciendo desde el mundo editorial. El mundo de la radio, es para, para gente de otra categoría, no es, obviamente, para trabajadores de la radio, y, bueno, pues, creo que decir más ya es redundante, muchísimas gracias, a través de esta cámara que Marco Antonio está sosteniendo con mucho peso en su hombro, pero que es la cámara móvil de las varias que tiene aquí MBS en este estudio, cámaras que van a desmontar en unos minutos más también, porque debo de anunciar que, aunque no me lo han pedido los señores de MBS, pero, obviamente, ya no habrá programa de MBS en el canal 52 mañana, y, tampoco en la radio, ni los programas de Tere, ni los programas de Carlos Jaime, ni los programas de Enrique, ni de nadie. Y a partir de este momento, que le decimos adiós, lo que usted escuchará en esta emisora, es lo que a partir de este momento va a escuchar, y es nuestra señal de, de luto, por haber perdido, mediante toda clase de trucos, la verdadera libertad de expresarnos. Con este programa, hemos llegado a la transmisión número 640, de Monitor 52MX, un noticiario comprometido con la verdad, con el periodista José Gutiérrez Vivo. El día de hoy hacemos una pausa en estas transmisiones. Canal 52MX, tiene una programación para usted, que en breve, daremos a la transmisión.